Y es que legisladores de partidos opositores calificaron el discurso del presidente Luis Abinader como una locución con fines reeleccionistas, vacía y llena de promesas incumplidas. Osiris Mora desde el Congreso Nacional nos presenta más adelante. Osiris, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tal como señalas para los congresistas de la oposición, el discurso del jefe de Estado Luis Abinader estaba cargado de incoherencias. Dijo que los primeros 100 días de su gobierno la canasta familiar iba a tener un 30% menos y lo que tiene es un 50% más. O sea que son promesas incumplidas. Porque es lo que está tratando de echarle la culpa de todo al PLD, ¿verdad? Y entonces ahora quiere que nosotros lo ayudemos. Si es para beneficio del país, nosotros lo vamos a ayudar como PLD. Y no entiende que si cada presidente o cada gobernante que se elige, tiene que conocer las circunstancias en que encuentra un país. Y para eso entonces es que lo eligen. En cuanto a la reforma integral que plantea el gobernante, indicaron que esta deberá analizarse a profundidad porque no aprobarán nada que perjudique a los más pobres del país. Si no hay un consenso, jamás se puede lograr. Este congreso está muy dividido y para que venga una reforma de ese tipo debe haber primero un consenso. Hay que esperar en qué consiste ese pacto, en qué consiste la propuesta de cada uno, porque hay una mala anuncia sin detalles. Hay que estudiar todos los detalles porque se trata de una reforma constitucional. En el discurso, el gobernante explicó también que una reforma a la constitución tiene como objetivo blindar la independencia de la justicia y que estaría enviando una comunicación formal a todos los líderes políticos para su consenso. De mi parte es todo. Retorno a los estudios. Gracias, Osiris.